Qué bueno que estuvo con nosotros el día de hoy Y bueno, yo quiero despedir este programa, la verdad, cantando Vamos a cantar, porque nos ponen la música a Isma, todo lo que da Para que la iniciativa nos cante una canción deliciosa Mientras que la ponemos, les quiero decir que este escabeche a los chicos les quedó deliciosa Muy bien, gracias ¡Bravo, chamacos! Nuestros saquitos, el pescado buenísimo, el pollito delicioso, el pesto buenísimo Y aquí tenemos a la iniciativa cantando para ustedes ¡Eh! ¡Venganme, chicos! El chico del deportivo se dio cuenta, pero jamás pensó en querer hacer el alto Así empezó, recuerdo aquella carrera de Policía Federal y del Camargo ¡Bien! Chicos, un placer, te habéis tenido muchísimas gracias Muchas gracias, gracias a ustedes Es Efraín, Rigo, Ariel, Martín y Memo ¡Hola, Chana! Muy, muchas gracias, señores, que nos acompañaron Y, chamacos, pues tomen la iniciativa, ¿no? ¡Ah! Quédense mucho, tengo un excelente miércoles Nos vemos mañana jueves a las 11 de la mañana Y que tal que mañana cocinemos juntos ¡Bye, bye! ¡Gracias, chicos! ¿Podemos bailar? Podemos bailar ¡Gracias, chicos! 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 ¡Gracias!